Amigos de Televisa y de la super cadena Gala Visión, bienvenidos a la mejor lucha libre del mundo. Aquí estamos instalados en esta monumental Arera México, la catedral de este deporte espectáculo. Todo está listo para llevarles esta gran función de lucha libre. Agradecemos que le damos la presencia a la monumental y cosmopolita Arera México. Eres bienvenido a tu apasionante Félix Conforo de este campo, que luce libre y disfruta su pelea, las maravillas de Arte de Arte de Arte de Arte de México, de México, para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le mueve sobre las vidas! ¡Sinnel! ¡Gracias! P.I.P.G.T. Por la arrogante ruda, la marquesa del sur, Pancena Sureña. En la esquina contraria, formando el equipo técnico, la voluptuosa y bien torneada, la tirañita, la glamorosa rumia de los cuadriláteros, Leidy Apache. Capitaneadas por la campeona mundial de lucha libre femenil, la escultural Lula, Dinamita González. Y abre la función referiando, el hombre en la cabeza rasurada, simpatía y juventud del rubio Gato Medina. Y no podía faltar el catedrático de réferes, el número uno, el hombre que sigue en el celestial de la fama, el gran David. Bueno, pues aquí están las muñecas del cuadrilátero. Una gran lucha en relevos australianos para ustedes sabíos de Televisa y de la super cadena Galavision. Aquí está la primera caída. Adelante, Arturo Rivera. Bueno, vámonos, Miguel, amigos, con las bellas del cuadrilátero, aunque algunas se identifican con el bando rudo. Marta Villalobos, que es como le presentan una aplanadora a la Pantera Sureña, y María del Ángel, la que había entrado en escena frente a la sirenita. En este caso, ahí está María del Ángel, que no quiere ingresar. Va a tener que hacerlo, ya le están llamando la atención los referis. Vamos a ver el duelo de esta sirenita frente a María del Ángel. Con buenas perspectivas inicia este combate. Y me da la impresión, ahí Raúl Sarmiento, que no quiere brava a María del Ángel. Sí, así es, y ha empezado esto con un buen ambiente. La gente está contenta. La presencia de estas bellas damitas en el cuadrilátero con muchas ganas. Ya hay discusiones con Davis, ya Lola González les va a decir que no quiere nada de que empiece con amistad con la ruda. Bueno, y ahora que vemos a la sirenita, hay que aclarar que ella no es esposa de Fuerza Guerrero. Fuerza Guerrera. Y aquí vemos la actividad dentro del cuadrilátero. Y perfectamente la sirenita llevando a su rival que empieza a sufrir estragos, María del Ángel. Aquí la está tomando María del Ángel. No puede la sirenita zaparse en primera instancia a la toma de las piernas. Le aplica castigo cuando está tratando de zaparse. Le aplica ahí un candado y está bien María del Ángel hasta el momento. La sirenita tendrá que sacar recursos. Ve usted cómo la toma del pelo y ahora le aplica llave, ya que se acercan los referidos. Recurre a lo legal, pero nada más se distrae un tantito y la toma del pelo. Y ahora sí, para cada llave, Miguel, una contrallave. Es decir, siempre habrá con qué poder quitarse una llave. Sí, así es, Arturo Rivera. Este es el deporte de las llaves y las contrallaves. Se dice que es el mundo del veneno y el antídoto. Siempre existirá una salida para cada llave. O casi siempre. Estos luchadores o estas luchadoras en este caso, pues son gente con mucha capacidad, con mucha preparación, que siempre encontrarán la salida a cada lance. Mujeres que además de todas sus actividades, porque son amas de casa, pues tienen en la lucha libre una profesión, se preparan para ello. No es fácil llegar hasta estas alturas. Y aquí está nuevamente la sirenita. Usted a María del Ángel la toma por el cuello. Ahora viene la venganza y vea usted cómo le aplica este castigo. A María del Ángel, que no tardará seguramente en cobrarse las afrentas. Y ahí está ya para la Pantera Sureña. El reto de la revancha, mientras veíamos cómo se reponía esta ruda. No, pero no, no se animó precisamente Pantera Sureña, sino Marta Villalobos. Vea usted la toma ahí con Ledy Apache. Y la estrella perfectamente, aunque no de muy buenas maneras. La gente no la quiere. La que simpatiza con el rudo, claro que le aplaude. Y aquí está la pesa de Ledy Apache. Esta rubia, que va a tratar ahora de vengarse y lo está haciendo en buena forma. Se queja la luchadora ruda Marta Villalobos de que, pues, la tomaron del pelo. Pero nada, dicen los referis. Y ahora sí, ella sí toma del pelo. Y pues empieza a quejar y llega ahí al consultorio del dolor para que le den la bienvenida a estas enfermeras graduadas en la Universidad de las Malas Artes. No, la trataron bien en esa recepción. Sin embargo, Marta Villalobos sabe su negocio. La gente solo exclamó un A, pero de muchísima preocupación. Marta Villalobos. Y Ledy Apache, ahí está sufriendo las consecuencias. Tera Sureña. Y Lola González, doña Lola González, pues trata de intervenir en favor de su equipo. Pero Marta Villalobos ya está encendida. Y deja, ahora que llega... Tir, ya terminamos. Barrida, trapeada. Vámonos para afuera. Lo que sigue. Pero esto está empezando apenas. Raúl, como para pensar que digan no a la actividad estas luchadoras del bando técnico. Sí, no, definitivamente que no. Y aquí aparece Lola González. Y al aparecer inmediatamente la gente se alegra. Ella es una luchadora que conoce perfectamente las dos escuelas. Tanto la de Ruda como la de la técnica. Y está convertida en una auténtica ídola en la lucha libre femenina. Incluso se dice que en esta lucha podrían llegarle algún reto. porque es campeona, le ha ganado a todo mundo. Lola González y qué bien aplica esta patada voladora que deja ahí viendo visiones a la pantera sureña. Toma aire y vuelve a la actividad. Lola González vaya que tiene rato en este negocio y vaya también que sabe lo que es estar sufriendo el castigo como ahora. Le dice el referido, no me rindo que me voy a rendir. Me duele, pero me aguanto. Aquí estoy para servirles y en cualquier momento me repongo y nada más dejen que tome aire y van a ver quién es Lola, la grande de la lucha. Toman por los brazos y ahí está Lola González. Nuevamente la patada voladora y la gente claro que le aplaude y se enoja. Su rival, la pantera sureña, como que pidiendo ayuda a su esquina, pero Marta Villalobos solamente observa. Tratan de impulsar y ahí están entre las dos y se la lleva Lola González. Le medio falló, pero con el puro impulso que llevaba su rival, con eso tuvo y en esta acción una especie de filomena la recibió y ahí la tiene, ya la está doblegando a esta pantera sureña. Pero qué espera respuesta, claro que sí, y ahí está Marta Villalobos. Vaya que se encontró con una de disparto en el aje y hasta abajo del cuadrilátero la toman contra Lola González, la pantera sureña. Ya deja que llegue a la actividad María del Ángel. María del Ángel contra Ledy Apache. Está también ya dentro del cuadrilátero la sirenita, las dos. Pues dicen, ¿de qué se está tratando esto? Si era primero uno contra uno. Déjame, dice ahí la sirenita. Vamos a pelear limpio. Invita a María del Ángel, pero ¿qué le duró nada más la invitación? Un suspiro porque ya está recurriendo a las malas artes y tampoco tiene que ir a la esquina para encontrar respuesta. Bien, por esta sirenita que está tomándola, volando de la tercera cuerda, aplicando castigo nuevamente. La toma del antebrazo. Y ahí está fallando María del Ángel. El impulso que parecía para más. Y le estaba aplicando el reguilete, de hecho se lo aplicó, pero la sirenita tiene mucha capacidad. Se quita el castigo y envía a su rival hacia abajo del cuadrilátero. Antiglátero, observa usted a María del Ángel. No lo puede creer. Dice, ¿en dónde fallé? Raúl Sarmiento. Y ahora aquí va a venir ya Lady Apache a tratar de tomar venganza de la pantera sureña. Porque esta Lady Apache, Arturo, amigos, sigue en esa transmisión. Esta actualmente de las jóvenes que mayor futuro tienen en la lucha libre femenina. Y es una de las posibles retadoras de Lola González. Y ahí se quita perfectamente para corroborar tus palabras. Y ve, vean amigos, dónde quedó la pantera sureña. Fuera del cuadrilátero, rumiando su coraje y tramando la venganza. Marta Villalobos y Lola González. La toma por el cuello. Le aplica castigo Lola. Y ahí va a la vara. Quiere impulsar, pero qué va. Le cuesta trabajo. Ya sé que se estrellen. María del Ángel y Marta Villalobos. Cuidado, dice el señor. Usted es una dama y ante todo me merece respeto. Pero si llega por aquí va a tener que quitar. Aquí está la repetición. Qué bien se quita Lady Apache para que la pantera sureña tenga que surcar los aires y estrellarse contra el poste. Pues todo quedó en eso en el momento porque ya la vemos que ha regresado. Y está molesta y le dice a Lola González venga vamos a bailar un oso sabroso. Y pues ya la tomaron al 2 por 1 y no, no. Pues Lola aceptó porque veía que era como de buena fe. Ahora es Lady Apache quien la toma con Marta Villalobos la impulsa abajo del cuadrilátero. Y aquí vamos a ver si María del Ángel tiene arrestos pero ya están en la venganza se quita. Todavía viven las rudas. Ahí respiran hacia abajo del cuadrilátero. Todo parece indicar que van a volar. Ahora la mente quedó en eso. Pero no. Tiene el impulso. Y ahí está volando perfectamente Lady Apache. Ahora lo hace la sirenita. Y arriba del cuadrilátero se encuentran Marta Villalobos y Lola González falla Marta Villalobos la va a tomar la va a voltear la pudo hacer aunque queda un poco lastimada es suficiente para el toque de espaldas al 1, 2, 3 a ritmo de Conga el bando técnico de estas bellezas se está llevando la primera caída y el gran David Raúl ni se acerca. Se quedó en la esquina como observando con tristeza lo que estaba sucediendo en el cuadrilátero. Pero bueno muy bien se vieron estas tres llamitas. Por Televisa la mejor lucha libre del mundo. Aquí estamos amigos de Televisa y de la super cadena Galavision en esta segunda caída. Esta es la etapa intermedia una brillante primera caída para la tercia técnica que comanda Lola Diravita González. Aquí estamos en la baixa de la repetición una salida de bandera una plancha de Lady Apache contra la Pantera Sureña por encima de la tercera el vuelo de la cirerita entre segunda y tercera contra María del Ángel el antes en la primera caída amigos de Televisa aquí estamos en esta segunda el duelo de María del Ángel y la Pantera contra Lola Diravita González que está llevándose Lola a la Pantera y a María del Ángel y a María del Ángel estas son las bellas de la acción lo mejor del elenco femenil de la empresa mexicana de lucha libre para ustedes amigos de Televisa y de la super cadena Galavision Lola Lola la grande Lola Dinamita González esta es la campeona mundial de lucha libre femenil esta jovencita que ha dejado por el momento su tribu allá en las montañas Lady Apache para presentarse en esta borbental arena México una patada a la filomena por parte de Marta Villalobos contra Lady Apache la proyecta y le acomoda este derechazo tremendo Marta Villalobos de las luchadoras con más toneladas en México y para allá va también la pancherita sureña que aquí se lleva a un derechazo de Marta las dos rudas tratando de dominar a Lady Apache viene ahí esta rubia luchadora la esposa del gran Apache y se derrumba Marta Villalobos esta es la segunda caída claro ustedes todavía se lleva por ahí un golpe María del Ángel bien se están viendo las técnicas en esta segunda caída auténticas muñecas de porcelana luces de aventura son bellezas que subyugan estas luchadoras sensacionales allá viene Lilia Rangel la panterita sureña la internacional pantera sureña en este duelo contra la sirenita una luchadora que surgió que surgió de las filas del físico culturismo la sirenita ¿cómo ves el panorama en esta segunda caída Raúl Farniento? muy muy halagador para el bando técnico que están dando una muy buena demostración la verdad es que están trabajando muy bien con muy buen ritmo con dinámica bien acoplada la campeona metropolitana la sirenita haciendo fallar aquí a la pantera y a Marta Villalobos aparece ahí María del Ángel estas rudas con cara de ángel y corazón de demonio vean ustedes ahí poniéndose de acuerdo María del Ángel y Marta ahora está incorporándose ya Lilia Rangel la pantera sureña está muy molesta con Marta Villalobos equivocaciones ahí vamos a ver si eso no termina como el Rosario de Abosó actuando como referencia está contiendo el gran Davis y Javier el Gato Medina bueno pues hay molestia por parte de la pantera sureña una plancha que le acomodó ahí Marta Villalobos ahora está fallando Lola González en este duelo ante María del Ángel la saca María y se encara con el público de las alturas esta ruda muy profesional María del Ángel aquí va las cuerdas Lola González falló no calculó bien ese lance Raúl Sarmiento así es no alcanzó a medir bien la última cuerda cayó y esto lo ha aprovechado perfectamente María del Ángel que por cierto fue una de sus últimas retadoras y de una magnífica lucha en la pista revolución efectivamente le disputó el campeonato mundial María del Ángel y demostró pues que tiene las cualidades necesarias como para seguir en este negocio en este deporte espectáculo y quizá más adelante tener un cinturón y por qué no el mundial ahora en poder de Lola Viravita González bueno pues parece ser que están ya agarrando su ritmo en esta segunda caída a las rudas ahí va María del Ángel aquí aparece Lady Apache la tarifa de protección agarrando del cabello ahí María del Ángel a esta sirenita lo que son las cosas tanto Lola González como la sirenita pues son luchadoras amantes del gimnasio luchadoras que practican el físico culturismo aquí está Lola en este duelo con María del Ángel cambia el panorama las patadas voladoras de Lola González la está esperando María del Ángel se quita María hacia afuera del cuadrilátero Lola va a las cuerdas María del Ángel y va a volar aquí está entre segunda y tercera quedan noqueadas las dos luchadoras arriba del cuadrilátero un mortal al frente por parte de la pantera sureña contra Lady Apache se entona al aguajardo ahí está Marta Villalobos calando del cabello y va a ir a las alturas también Marta Villalobos contra la sirenita escuchen esto el grito de la afición que se ha reunido en esta voluvental arena léxico toque de espaldas y fuera ya la sirenita así está incorporándose María del Ángel muy lastimada después de ese lance entre segunda y tercera se va a salir la pantera sureña se ha incorporado ya María del Ángel y aquí continúa golpeando Marta Villalobos a esta rubia luchadora originaria del estado de Tamaulipas la sirenita bueno pues una segunda caída totalmente del bando rudo así está vos el avance de la repetición claro ustedes el lance que falla no alcanzó a pisar ahí sobre la tercera cuerda Lola González y abrió el camino a la victoria para las rudas en esta segunda caída bien María del Ángel en esta etapa intermedia así está el lance entre segunda y tercera uno nunca sabe qué va a suceder después de un lance de esta naturaleza una pasada de frente de Marta el mortal al frente alcanzó a llevarse ahí a Lady Apache la pantera sureña viene el centón de la pantera muy atenta Marta Villalobos en este candado a la cabeza salando del cabello Marta Villalobos otro ángulo para que ustedes disfruten el lance de María del Ángel contra Lola González lances escalofriantes en esta segunda caída bueno pues aquí está ya el silbatazo todo está listo para llevarles la tercera caída esta es la etapa definitiva adelante Arturo Rivera y veremos si esta pantera sureña puede vencer a Marta Villalobos que muy hábilmente estaba quitándose una patada pero nuevamente vuelve ahí a lo que hemos llamado el consultorio del dolor y vea usted si no ¿verdad Raúl? si definitivamente vaya lugar tan difícil para cuando alguien del bando técnico cae en la esquina de los ríos ahí está sufriendo Lola González un tratamiento nada agradable por parte de Marta Villalobos exactamente mientras Lady Apache y la chilenita también son tratadas de fea forma por este par de rudas también la pantera sureña y María del Ángel la asoman de los cabellos algo no permitido y aquí está el castigo que le están aplicando a Lola González vaya que Marta Villalobos le tiene un coraje pero tremendo a la actual campeona del mundo y que me parece también esta pasada que está logrando María del Ángel sobre Lady Apache y el pues yo creo que ninguna estética le dejarían un peinado igual a la sirenita que es lo que está haciendo la pantera sureña la trae arrastrando de pe a pa y la va a estrellar ahí contra el entarimado a la orilla del cuadrilátero ve usted y ahora una palmada nada gratificante en el pecho afuera del cuadrilátero suscitándose toda esta acción vaya que está encendida la pantera sureña mientras que arriba del cuadrilátero están también sufriendo Lola González aquí es la acción vea usted con qué rencor la pantera sureña toma a la sirenita ya también Lady Apache está abajo del cuadrilátero y Lola González trata de mantenerse a pie firme la gente molesta y en serio esta serie de rodillazos de María del Ángel sobre Lola González pues le dice a Grand Davis oiga son son muchas usted siga y lo que quisiera es ya no seguir o más bien quiere seguir ver usted cómo pone resistencia qué capacidad de Lola González pero nada se la van a llevar a Marta Villalobos que la recibe con un derechazo y le brinca sobre el estómago pues si así no queda nada prácticamente de Lola González Raúl está muy golpeada muy lastimada vamos a ver si viene la reacción aquí vienen por lo pronto la sirenita y Leia Pache es la sirenita la que la está tomando contra María del Ángel la toma del cuello le da una voltereta pero esto apenas se está emparejando ya está también tomando venganza Lola González sobre la pantera sureña que se van abajo del cuadrilátero y esa es la sirenita con María del Ángel ve usted cuatro luchadoras abajo y las estrellan a las rudas a Marta Villalobos y a la pantera sureña que de arriba solamente María del Ángel está tratando la sirenita de rendirla en base a este candado se logra zafar del castigo María del Ángel y sube la pantera sureña esta llave no la quiere soltar ya se suelta y la está recibiendo con tremenda patada voladora que la obliga a dejar el cuadrilátero amenaza a volar simple y sencillamente la sirenita dice a tus órdenes y en la que si vuela es Lady Apache sobre la pantera sureña voló de una manera espectacular ahora parecía que lo hacía Lola González está Marta Villalobos fallando hacia abajo del cuadrilátero a volar no queda simple y sencillamente la amenaza ahí si vuela no es el vuelo mortal sino que es un centón doble con este el que se está llevando Marta Villalobos mientras abajo se defiende como puede la pantera sureña y vea usted el rock del angelito ejecutado con este paso de las técnicas y la sirenita dice yo todavía no me la prendo bien así que ahí va ganan las técnicas apúntese pues el triunfo para la sirenita mientras vemos el sufrimiento de Marta Villalobos ganan la sirenita Lady Apache comandadas por la señora Lola González Raúl Sánchez pasó una gran actuación del bando técnico vaya reacción ahí están Lady Apache y la sirenita respondiéndole a Lola para esta gran victoria de las técnicas y ahí está la repetición el doble centón vamos a recordarle amigo aficionado que usted está viendo la mejor lucha libre del mundo por Telemundo